Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy conoceremos la antología de una compañía que despierta sentimientos encontrados en mucha gente, pero que es de las más importantes de la historia de este sector. Hablamos de Electronic Arts, que a lo largo de más de 30 años nos ha regalado innumerables juegazos por doquier de sagas que ya forman parte inherente de este mundillo, ella misma y los muchísimos estudios que ha ido adquiriendo y fundando con el paso del tiempo, claro está, que han contribuido mucho a la causa. Como siempre vamos a ver un top 20 histórico según puntuaciones de usuarios, limitándonos a un juego por saga, que es el mejor valorado, y destacando la versión mejor puntuada en el caso de que haya varias. Y hay cremita en este vídeo, tanta que os hará cambiar de opinión si le tenéis a Animadversión, porque sin Electronic Arts y sin el apoyo humano, logístico y económico a sus estudios allegados, nos habríamos perdido verdaderas obras maestras del videojuego. Precisamente vamos a ver juegos de esos estudios allegados a estartarnos hoy, cosa lógica y normal, y el que cierra esta selección, que podríamos tildar de premium dada la calidad que rezuma, es un juego de DICE que nos voló la cabeza hace ya 14 años, que no veas cómo pasa el tiempo. Mirror's Edge era parkour, blancura neutrex, acción, elegancia, estilo, personalidad y diversión, y creó además más escuela de lo que parece a simple vista. La saga Strike fue una de las primeras de Electronic Arts en hacerse un nombre. Ocurrió en los 90, y desde entonces llevamos sin ver una nueva entrega. De las 5 que atesora, la segunda Jungle Strike es la que más destaca, en concreto su versión para Mega Drive, de la cual, por cierto, también se encargó un estudio externo anidado, High Score Productions, que hizo verdaderamente un trabajo extraordinario con ella. Electronic Arts se hizo fuerte adquiriendo e invirtiendo en muchos estudios con talento como Bullfrog. Este hace ya 20 años que cerró sus puertas lamentablemente, pero durante su etapa en el seno de Electronic Arts parió el genial DIMO Hospital, que hizo de la gestión de centros sanitarios algo frenético, divertido e hilarante, como pocas cosas. Su experiencia con DIMO Park, que era preabsorción, fue el mejor aval para crear semejante producto único y original. Cuando el señor de los anillos pegó el polotazo en taquillas, Electronic Arts se hizo con sus derechos de explotación videolúdica, arrebatándoselos a Black Label. Y seguro que lo gozasteis con las adaptaciones de la segunda y tercera peli, o con la tercera edad, pero la mejor de todas, según los usuarios es The Battle for Middle Earth, de 2004 para PC, un juego de estrategia en tiempo real tan bueno que ni siquiera su secuela logra superarlo. La saga de baloncesto más famosa de Electronic Arts es NBA Live, pero el básquet no se limitó a la cancha. Como ocurrió con el fútbol, la pelota dio el salto a la calle, y de esa propuesta más gamberra y pindonga surgió NBA Street, cuya segunda parte se erige como la mejor y logra algo que la troncal bajo cubierta no consigue, que es entrar en este Dream Team, que por cierto, está repletito de segundas partes, que luego dicen que no son buenas. Porque esta también lo es. Aquí sustituimos la pelota por un monopatín, y nos comportamos como cabras, hacemos piruetas y acabamos por los suelos, porque eso es lo que inspira Skate 2. Que sí, tuvo secuelas, y sí, no llega a los niveles de excelencia de algunos Tony Hawk, pero Electronic Arts lo hizo mejor que bien con esta saga, que servía de genial alternativa, y esta segunda parte es la favorita del público. Cuando Electronic Arts compró Maxis, hubo quien creyó que sería el fin de su saga emblema, que es SimCity. Y no solo no fue así, sino que Electronic Arts tenía un plan adicional para ellos que les ha reportado un éxito inconmensurable. Era un simulador de vida, The Sims, y el 2 es el que parte el bacalao. Sus innumerables expansiones han alargado su vida ad infinitum, y aunque SimCity no ha logrado colarse en este top, Maxis tiene su debido reconocimiento. Uno de los shooters, por cierto, más impresionantes de principios de siglo fue Black, y existe gracias a Electronic Arts, que compró Criterion no solo para hacer suya la saga Burnout, sino para que dicho estudio probara con otras fórmulas. Lamentablemente no fue un éxito de ventas, y eso les hizo cerrarse en su saga estrella. Pero su obra quedó ahí, y aunque pasara tristemente inadvertida para muchos en su día, sigue brillando ciegamente como sus explosiones. Seguro que nunca lo habéis asociado a Electronic Arts, y no me extraña porque este vídeo es aperturista de ojos por ello, y es también un despertador de nostalgia al darse cita en él sagas desaparecidas en los abismos del tiempo como Dungeon Keeper. De nuevo, la segunda entrega es la que porta la bandera, aunque por muy poquito no ha sido la primera. Las dos están genialmente puntuadas, las dos de Bullfrog, y la estrategia en tiempo real se abre de nuevo paso como hizo con The Battle for Middle Earth. A las puertas del top 10 se queda ahora otra saga deportiva mítica de esta compañía. NHL Hockey nació en 1991 en Megadrive, y ha recibido entregas durante 30 años, pero la mejor valorada dentro de su dura competencia es una que no es ni antigua ni actual. Bueno, tiene ya sus años, pero es NHL 09. Fue multiplataforma, pero la versión de 360 queda un pelín por encima. Hay más deporte, por cierto, en este top, pero no veréis ningún Madden, lo cual me apena porque es emblemática también. Hablando de sagas míticas, en el terreno de la conducción hay una que durante décadas nos ha hecho sentir necesidad de velocidad. He de reconocer que como vosotros esperaba que su representante mejor valorado fuera un underground, pero tonto de mí, como pude olvidarme de Most Wanted. Los primeros años del nuevo siglo fueron su época dorada, y este juego, en concreto la versión de PlayStation 2, es el Need for Speed que mira por encima de todos los demás. Que no lo digo yo, y lo repito por si acaso por enésima vez, que siempre hay gente que no se entera. Es según promedio de usuarios, y en la saga SSX, que puede presumir de haber sido punta de lanza del snowboard durante varios años, la entrega cuya puntuación despunta más es la tercera. También en su versión para PlayStation 2, que fue la más vendida y jugada. Ya hace una década que Electronic Arts no hace juegos de esta disciplina deportiva, y es una pena, porque se les daba de lujo. También los shooters en primera persona ambientados en conflictos reales del siglo XX. Cuando DreamWorks, como parte de Electronic Arts, claro está, lanzó el primer Medal of Honor en 1999, nadie se imaginó que se convertiría ipso facto en uno de los referentes del género, y en una fuente de inspiración contextual para muchos otros que llegaron después. Y la secuela Underground mejoró lo ya presente, y aunque han venido una docena más después, este sigue siendo la bayoneta del arma. En estos tops de compañías que aglomeran tantos estudios, me gusta ver cuál es el que más sobresale, y DICE suma su segundo tanto ahora con una saga que desde 2002 hace las delicias de los amantes de la acción bélica. No es otra que Battlefield, claro está, y la que destaca no es la 1942, la 4, la Modern Combat o la 1, que vaya lío han tenido siempre con los nombres y su libertinaje cronológico. Es la Bad Company 2, que ciertamente es una pasada. Electronic Arts adquirió Westwood en 1998, y según Leo, ni un lustro mantuvieron su entidad. Hablar de Westwood es hablar de Command & Conquer, y bajo los dominios de Electronic Arts hicieron unos cuantos, siendo el más pepino en el contexto de hoy Red Alert 2, que alza el brazo en señal de victoria nuevamente de la estrategia en tiempo real, que está siendo una inesperada protagonista de este vídeo. ¿Elegir bando? ¿El soviético? ¿El estadounidense? ¿O el de los dragones? Los de Bioware me refiero, porque Electronic Arts tuvo buen ojo al hacerse con un estudio que acumulaba hasta 2007 bastantes obras maestras del tamaño de Baldur's Gate, Neverwinter Nights o Caballeros de la Antigua República. Era un estudio punterísimo, y en el equipo de Electronic Arts lo siguió demostrando con nuevas IP como Dragon Age, que cuenta sus entregas por buenos juegos, pero la primera para PC es la mejor considerada globalmente. Atención que llega ahora el astro rey en forma de balón de fútbol, que es lo que más dinero, alegría e identidad ha otorgado a Electronic Arts a lo largo de su amplia trayectoria. La serie FIFA ha tenido momentos cumbre y otros de crisis, y ahí sigue, vendiendo como churros y dominando con puño de hierro un panorama en el que se encuentra ya solo, porque ha arrasado con toda su competencia, y el 98 fue un punto de inflexión y sigue siendo curiosamente el mejor valorado. Electronic Arts también nos ha hecho estremecernos de miedo en el espacio, porque gracias a ella tenemos Dead Space. Es así, al César lo que es del César, y estamos de enhorabuena, porque tras un largo descanso, vuelve con un remake que ojalá revitalice la saga. Y quién sabe, igual se vuelve la entrega más laureada, ojalá también que sí. Entretanto, la original, que es justamente el juego remaqueado, ostentará ese honor. Uno difícilmente arrebatable, todo se ha dicho, porque menudo juegazo fue y es. Los creadores de Black, como dije antes, también lo eran de Burnout. Cuando Electronic Arts se presentó con el maletín, ya tenían dos Burnout en el mercado. De hecho, fue el motivo por el que echaron sus zarpas figuradamente hablando sobre ellos, y aunque el takedown ya lo tenían avanzado cuando la compra se produjo, la realidad es que salió a la venta cuando ya pertenecían a Electronic Arts, así que es un juego de ellos con todas las de la ley. ¡Y qué pasada es! Y el mejor no es de un estudio interno, sino de uno adquirido. Uno que repite y empata con Criterion o Wolfrog, pero podemos darlo por ganador porque cuela dos títulos en el top 5. Es Bioware, claro está, y el juego que veis es Mass Effect 2. Un juego de sobresaliente, una secuela que ni en sueño sería mejor, y una experiencia que deja una huella indeleble desde el segundo uno. Electronic Arts no solo puso la cartera, también un equipo suplementario de 30 trabajadores que según su director fue fundamental para que todo saliera a pedir de boca. Por tanto, no hay que quitarle ningún mérito, y que sirva este vídeo, lo vuelvo a decir, para ver a Electronic Arts con otros ojos, porque guste o no, es una de las compañías más importantes de la historia de este sector. Y visto todo lo aportado hasta la fecha, ojalá siga siéndolo, aunque tenga que corregir algunas cosas. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea. ¡Gracias!